Hola, buenos días, hoy os traigo un nuevo vídeo sobre las orquídeas, las orquídeas Phalaenopsis, en este caso amarillas, sobre su significado según su color, es muy interesante, si es la primera vez que estáis por este canal os aconsejo que os suscribáis y si os gusta el vídeo darle a laena. Bueno, pues veamos. Las orquídeas amarillas tienen un significado muy especial, son síntomas de esperanza, de vida, vitalidad, pero hay que tener una cosa muy presente y es que hay mucha gente que al color amarillo le desagrada porque son supersticiosos. El color amarillo transmite fuerza, felicidad, energía. Si colocamos una orquídea amarilla para decorar, pues nos sentiremos más alegres y divertidos. Son transmisoras de felicidad, aportan esperanza y si tienes un mal día, una orquídea amarilla puede ayudarte a ver las cosas con más optimismo. En el amarillo, o sea, cualquier flor amarilla, en principio, nos ayudan a mojar nuestra energía, a mejorar nuestra energía, estimula nuestro cerebro. Esto se ha podido comprobar científicamente, o sea, que estimula la memoria. Esto ya, según dicen, está comprobado científicamente, yo no lo sé, pero es lo que dice. Por lo que podríamos decir que la orquídea amarilla estimula nuestro cerebro. Ahora también veamos otra cosa. La orquídea amarilla y la superstición. O sea, hay muchas personas que, pues eso, que al color amarillo, pues le tienen, a ver, es que viene un poco de aire, me va a tirar la maceta. Muchas personas que consideran que la orquídea amarilla, pues te da mala suerte. No la orquídea amarilla, sino el color amarillo en sí. Y entonces, ¿esto por qué viene? ¿Qué gafé? ¿De dónde viene? Bueno, pues esto viene de la antigüedad. O sea, recordemos, por ejemplo, que existía una fiebre amarilla, que en los barcos, cuando tenían cuarentena, ponían una bandera amarilla para imitar peligro. Históricamente, el amarillo se ha asociado al riesgo o al peligro. Por eso siempre se ponía amarillo. También se asocia a la traición. Fijaros qué curioso. Dicen que la túnica que vestía Judas, cuando fue a traicionar a Jesús, era amarilla. Yo no sé si eso es verdad, pero eso es lo que cuenta. Ay, que se me cae la maceta con el aire. A ver. También, en la antigüedad, a las prostitutas las obligaban a tequirse el pelo de amarillo, para distinguirlas de las mujeres normales, o de las mujeres que no, de las otras mujeres que no desempeñaban ese cargo. Entonces, antiguamente era considerado muy mal. Entonces, tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que cuando, si regaláis una orquídea amarilla, aseguraros que la persona no tiene, o sea, no es supersticiosa. No sé explicar más o menos en una tarjetita el significado y lo que queréis transmitirle, ¿no?, a la persona. Si es energía, si vitalidad, si es para vosotros, para tenerlo en vuestra casa, pues simplemente mirar el amarillo, nos recuerda al sol, al día, en fin, es muy bonito. Os recomiendo que regaléis orquídea amarilla a aquellas personas que les gusta el amarillo, claro. Adiós. Adiós.